Y a una bala encontrada, vino de un hombre blanco y allí lo derribó Pasaba por el valle y a la tierra lo dejó, a muerte a la centella y a Dios jamás temió Y a todos un arco con él a diez mató, cruzándola y ahora como un rayo brilló Y te hallamos, y te hallamos, quererte el indio, pero triunfa el honor Métese en el cielo que cabalga sin cesar, y métese en el cielo que cabalga al volar Esta es la historia de un indio que vivió, cuenta la leyenda que vivió un gran valor A ver una sombra la noche desafió, andaba por la tierra, una tierra sin dolor Pero un día una tierra encontrada, llegó el hombre blanco y allí le desterró Y te halló, y te halló, y te halló, por el indio, pero su alma vivió Métese en el cerebro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!